Es hora de iniciar nuestra transmisión de los 90 días de claridad mental latinos creciendo. Y aquí estamos ya listos para saludarlos, listos para darles la bienvenida. Y, obviamente, vamos a ver quién es la primera persona que se conecta a esta transmisión en el día de hoy. Lo primero que deseo hacer es darle las gracias por la constancia, por la dedicación que ustedes han tenido hasta este momento. Saludamos a Michael Casanova, que por primera vez se ha unido a esta transmisión. Es la primera vez, Michael, que te vemos aquí y te damos la bienvenida en este día. Hoy estamos en el día número 49 de los 90, lo que significa que nos quedan 41 días disponibles. Martín García, qué maravilla que estás con nosotros desde el comienzo hoy. Te saludamos muy especialmente y te damos la bienvenida. Y vamos a ver quiénes se unen a esta transmisión del día de hoy porque la verdad es que es emocionantísimo. Cada día nos acercamos más a Navidad y esta es una época en la que todos queramos o no nos emocionamos comprando regalos para la familia, enviando regalos. Hablando de regalos, acaba de conectar a esta transmisión Aida, Renova Salinas. Y Aida, quiero darte las gracias a ti y a Chanel por los regalos tan preciosos que me hicieron llegar. No esperaba regalos de tal magnitud muy observadoras. Han dado cuenta que me encantan los accesorios y recibí un par de collares bellísimos que ya voy a tener la oportunidad de ponérmelos y de lucirlos justo en una de estas transmisiones. Espero, Aida, que hayas recibido mi mensaje de agradecimiento porque la verdad me dio muchísimo gusto, muchísimo gusto recibir un presente que no estaba esperando y que recibí. Me dio mucha, mucha, mucha alegría. Los estamos invitando a que continúen con nosotros a pesar de estar en la Navidad, vamos a seguir haciendo las transmisiones de lunes a viernes como les habíamos ofrecido, obviamente saltándonos esos días que son tan importantes como el 25 de diciembre, que prácticamente no los podemos dejar de lado, ¿cierto? Sino que los tenemos que respetar. Esa es la expresión. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de el tema que les quiero ofrecer en el día de hoy es, hay una respuesta para todo, hay una respuesta para todo. ¿Y cuál es el sitio en el cual vamos a encontrar esas respuestas en nuestro interior, en nuestro interior? Hay algo que se llama subconsciente y cuando nosotros nos brindamos la oportunidad de conectar conscientemente con ese subconsciente, él nos va a traer las respuestas que nosotros estamos necesitando de una manera muy precisa, porque esta es la situación. Cuando nosotros creemos en algo y alguien más nos habla de algo que está, que es diferente, que se aleja a lo que nosotros creemos, a lo que son nuestras creencias, no nos va a funcionar. Porque la verdad es que solamente nos funciona aquello en lo que creemos. Entonces, hay que prestarle mucha atención a qué es eso, lo que nosotros creemos. Chapito García se acaba de unir a nuestra transmisión. Chapito, muy buenas tardes y una feliz Navidad para todos ustedes. Aida Renova Salinas me escribe, buenas tardes a la Celis, claro que sí, igualmente a ti. Gracias, gracias, gracias. Qué maravilla. Qué maravilla. Entonces, encuentra las respuestas en tu interior. En eso nos vamos a especializar. Muchas veces nosotros cometemos el error de preguntarle a otras personas que no tienen idea de cuál es nuestro historial, no tienen idea de qué es lo que nos está ocurriendo y que no tienen ni siquiera idea de cómo resolver su propia vida. Entonces, por eso es muy importante que nosotros aprendamos a escucharnos a nosotros mismos, a escuchar nuestro subconsciente, porque esa es la mejor manera. Oscar Domínguez se ha unido, Oscar Domínguez Torres, bienvenido. Michael O'Connor, bienvenido. Feliz Navidad. Oscar Domínguez Torres nos escribe, saludos hermosas, saludos. Oscar, un fuerte abrazo. Aquí, bendiciones, bendiciones para todos ustedes y una muy feliz Navidad. Ya están empezando la festividad, las celebraciones, una fiesta aquí, una fiesta allá, los aguinaldos que empiezan a llegar. De verdad que es una época en la que todos debemos conscientemente estar llenos de felicidad. Vamos entonces a compartir un mensaje con ustedes y es el subconsciente siempre te va a resolver o te va a, todo lo que tienes que resolver o te va a responder si tú confías en él verdaderamente. Yo les voy a repetir esta frase que va a ser el común denominador de esta transmisión del día de hoy porque es la frase que yo quiero que ustedes graben esta tarde. El subconsciente siempre te va a responder si confías en él verdaderamente. La palabra clave aquí es verdaderamente porque al subconsciente ninguno de nosotros lo puede engañar, ninguno de nosotros lo puede engañar. Lo que nosotros estamos sintiendo es lo que hace que el subconsciente actúe. Como por ejemplo, yo puedo insistir en que estoy bien, estoy bien, estoy bien, pero el subconsciente sabe qué tan mal estoy. Entonces lo puedo repetir, lo puedo repetir, lo puedo repetir, pero no nos va a funcionar. Lo ideal en ese caso es vivir el ahora, enfocarse en la emoción que estamos experimentando en el momento específico y a partir de allí dejarla ir, soltarla y ahí sí empezar a repetirnos a nosotros mismos, estoy bien, estoy bien, estoy bien, pero haciendo la limpieza primero, si comprenden lo que les estoy diciendo. Entonces vamos a repetirla por última vez y luego en el transcurso de la transmisión la voy a estar repitiendo porque me parece muy importante que la graben precisamente en su subconsciente y es esa relación que tiene que haber entre nosotros y el subconsciente. El subconsciente siempre te va a responder, siempre. Si confías en él verdaderamente, como quien dice, tenemos que creer, tenemos que creer. De lo contrario, las cosas no nos van a servir. Entonces, para nosotros lograr esa conexión con el subconsciente, aclarando que el tema de hoy es hay una respuesta para todo y esa respuesta la vas a encontrar en tu interior, aclarando también que hoy estamos en el día número 49 de los 90 días de Claridad Mental Látinos creciendo y que nos quedan 41 días para disfrutar y para seguirnos conectando. Esa es la forma en que vamos a comenzar. Vamos a saludar a Sandra Sainz. Sandra, qué rico que estás aquí con nosotros. Una feliz Navidad. Me da mucha alegría verte aquí en esta transmisión con nosotros. Es la primera vez que te veo aquí conectándote con nosotros. Te mando un abrazo muy fuerte, Sandra. Entonces, lo primero es que debemos concientizarnos de el superpoder que tiene nuestro subconsciente o de lo superpoderoso que el subconsciente es. Es como el genio en la lámpara de Aladino. Esa es la mejor metáfora que yo puedo utilizar para comparar lo que el subconsciente es. Está tan profundo en el interior que necesita que alguien la frote verdaderamente para que el genio salga. Entonces, resulta que ese genio se está manifestando en nosotros de muchas maneras y nos está enviando respuestas permanentemente, pero nosotros, como no sabemos cómo interpretar las señales, no podemos acceder a esas respuestas. Y el subconsciente va a seguir insistiendo. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, pero somos nosotros los que debemos darle un buen uso. Javier Brissard se acaba de unir a la transmisión. Bienvenido, Javier. Entonces, tenemos un gran poder dentro de nosotros que se llama subconsciente. Subconsciente. Y en el subconsciente está guardada nuestra historia, por así decirlo. Todo lo que nosotros hemos aprendido está allí. Todo lo que nos molesta, todo lo que nos agrada, todo lo que nos bloquea. Entonces, cuando nosotros estamos hablando cosas que no coinciden con lo que hay en ese archivo, obviamente vamos a estar en problemas. Porque la idea es que nosotros estemos muy identificados con lo que hay en nuestro subconsciente y para eso necesitamos atrevernos a ver cosas que no queremos ver muy probablemente. En el subconsciente estamos guardando todo como cuando guardamos algo en un storage o como cuando nosotros utilizamos la última habitación de la casa para poner algo allí porque no queremos que la gente que venga a visitarnos se dé cuenta que allí están esas cosas o porque queremos cierta privacidad con ellas. Entonces, entre más lejos lo pongamos, menos lo vamos a ver. Y como no lo vemos, a veces hasta olvidamos que las cosas están allí o nos atrevemos a pensar que no están allí. Pero siempre les digo, el hecho de que no veamos algunas cosas no quiere decir que no están allí. Y hay mucho en nuestro subconsciente y mucho que nos ayudaría a resolver nuestras vidas y nuestras situaciones si le prestáramos atención. Segundo, tu subconsciente trabaja aún mientras tú duermes. Y esta es una revelación muy importante. Saludamos a John Estrella que se ha unido también a esta transmisión. Nosotros podemos estar dormidos y es cuando más activo el subconsciente está. Ustedes me han escuchado a lo largo de todas estas transmisiones que hemos hecho hasta el día de hoy recomendarles que las afirmaciones las usemos en la mañana al levantarnos y en la noche al acostarnos. Y eso tiene un propósito porque es cuando nuestro subconsciente está más activo. Después de haber dormido toda la noche, el subconsciente ha trabajado toda la noche y está todavía actuando cuando nosotros nos despertamos. Y cuando nos vamos a acostar, si nosotros nos ponemos a repetir la afirmación que queremos sembrar en nuestro subconsciente, entonces lo que va a ocurrir es que en el momento de quedarnos dormidos, esa es la semilla que el subconsciente va a estar ayudando a germinar y a florecer mientras nosotros estamos durmiendo. De manera que acostumbrémonos siempre a recordar que el subconsciente está trabajando por nosotros, que nosotros físicamente no tenemos que hacer el mayor esfuerzo. Y hay algo que se llama la ley del menor esfuerzo, y esa ley del menor esfuerzo es que todo lo que nos corresponde a nosotros ya por derecho de conciencia nos llega facilito, facilito. Pero algunas personas no creen en ello por la sencilla razón de que vieron a su abuelo trabajando duro, de que vieron a su papá trabajando duro, entonces no pueden creer ni siquiera por un minuto que la vida pueda ser fácil para ellos. Sí es fácil cuando nosotros dejamos que el subconsciente trabaje y que se dedique a hacer lo que sabe hacer. Ahora, el tercer aspecto sería empieza con una pregunta clara. Con una pregunta clara. Hay momentos en que nosotros nos sentimos como que stuck, como que ya no sabemos qué camino coger, como que ya no sabemos qué hacer, como que nos sentimos atrapados de alguna manera, sin un rumbo fijo o sin un oriente muy claro. Y entonces en ese caso una pregunta muy específica podría ser, ¿y ahora qué hago? Cuando nosotros nos formulamos a nosotros mismos esa pregunta clara y específica, ¿y ahora qué hago? Realmente se la estamos formulando a nuestro subconsciente. Y si nosotros la dejamos allí, si nosotros no relajamos, si nosotros empezamos a experimentar paz, si nosotros experimentamos tranquilidad, si nosotros experimentamos amor, si nos brindamos la oportunidad de experimentar estos tres aspectos, el subconsciente se va a sentir libre para hacer lo que él necesita hacer y lo que es un experto haciendo, lo que sabe hacer, porque es lo que ha hecho por toda nuestra existencia. Entonces, cuando nosotros formulamos la pregunta, deberíamos quitarnos del medio, deberíamos dejar de estorbarnos a nosotros mismos para que el subconsciente nos pueda mostrar la respuesta. Eso es apenas un ejemplo de pregunta. Ahora, el siguiente aspecto que sería, el cuarto aspecto sería, formula esta pregunta antes de irte a dormir. ¿Qué les quiero decir? Es decir, si son las ocho de la mañana o las nueve de la mañana, o si yo estoy en el trabajo, son las dos de la tarde, y en ese momento a mí se me ocurre la pregunta, está bien que yo la formule a esa hora. Pero también es muy importante que nos acostumbremos a vivir un proceso. ¿Qué nos indica el proceso? Todo, todo, todo tiene un proceso. Hay unos procesos más largos que otros, hay unos procesos más tediosos que otros, hay unos procesos que requieren más disciplina, más constancia que otros, hay unos procesos que son más especiales que otros, pero no importa qué hora del día tú empezaste a atender la situación o el problema, y no importa qué hora del día te llegó inicialmente la pregunta, Si tú, antes de irte a dormir, te repites nuevamente la pregunta, entonces vas a poder ejercitar lo que te indiqué hace un rato, que es que el subconsciente se va a llevar como último pensamiento del día, esa pregunta, y es en lo que va a trabajar. Y luego, por favor, sé constante. ¿Por qué? Porque hay oportunidades en que las preguntas necesitan un poco más de tiempo para poder mostrarnos la respuesta. Entonces, lo hicimos una noche, la mañana siguiente, sigámoslo haciendo hasta que se nos manifieste la respuesta. Hay oportunidades en que la respuesta nos llega a la mañana siguiente, nos despertamos sabiendo qué hacer. Les tengo que decir, entre manos volvemos expertos en conectar con nuestro subconsciente, hay oportunidades en que nosotros formulamos una pregunta, y lo que sigue es que sintamos el impulso por ir a prender la televisión, y allí, en esa película en la que nos enfocamos, vamos a encontrar la respuesta. De repente, cuando yo le escribí la carta al expresidente, que en paz descansa, Nelson Mandela, entonces él no tuvo tiempo ya de contestarme la carta porque falleció, pero después de una meditación yo abrí los ojos y sentí el gran impulso de prender la televisión, y no había avanzado mucho cuando vi una película con la historia de Nelson Mandela, una película que no me había visto en medio de todas las que me he visto, y resulta que justo en la película yo encontré la respuesta de la carta al presidente Mandela. El presidente Obama me respondió la carta, el Papa Francisco me respondió la carta, el presidente Mandela no tuvo tiempo de respondérmela, pero a través de una película es tan sencillo como que es en un momento dado como si la persona te estuviera hablando directamente a ti, como si el mensaje que se está transmitiendo en la televisión te estuviera llegando directamente a ti, o llega otra persona que conoces o que no conoces, y empiezas a hablar con esa persona y de repente encuentras la respuesta, debes confiar en esa respuesta, debes creer en lo que el subconsciente te está enviando. Más adelante les voy a dar un ejemplo muy claro de lo que el subconsciente puede hacer con nosotros, cómo nos puede ayudar si realmente creemos, de manera que quédense en esta transmisión, porque esto lo preparamos para ustedes con mucho amor. Jessy Preston se ha unido, eres bienvenido Jessy. Ahora, vámonos al quinto aspecto dentro de este tema de hoy que es, hay una respuesta para todo, búscala en tu interior porque es donde está. Ahora, permite que tu subconsciente se encargue de darte la respuesta. Permite algo tan sencillo como esto. Yo me embaracé y cualquier día yo simplemente formule la pregunta, entre más sencilla la pregunta sea, mucho mejor, porque más clara va a ser la respuesta. ¿Niño o niña? Queriendo decir, ¿va a ser un niño o va a ser una niña? ¿Es un niño o es una niña? Me fui a meditar, es porque yo estoy muy acostumbrada a meditar. Me fui a meditar y cuando yo me desperté de la meditación, sentí el impulso fuerte de abrir la puerta de mi casa. Pero, como que abrirla para asomarme simplemente, no. Sentí el impulso de abrir la puerta y automáticamente mis pasos se dirigieron hacia mi cuartico útil y fui y saqué una escoba. Y me fui para el frente de mi casa a barrer. Cuando yo abrí la puerta para ir a barrer, iba pasando un señor caminando con un niño de la mano. Entonces yo en ese momento comprendí que la respuesta es que va a ser un niño. Cuando mi esposo regresó de su trabajo, al terminar el día, yo le dije, yo le estaba esperando con una caja envuelta y todo, anunciándole que era un bebé. Y entonces le dije, mi amor, va a ser un niño. Él es un psicólogo y ya saben que los psicólogos a veces se alejan un poquito de estas experiencias. No le prestan mucha atención a estas experiencias. Entonces me dijo, tienes el 50% de posibilidades de que sea un niño y el 50% de que sea una niña. Y yo le dije, pero va a ser un niño, porque ya se me mostró. Entonces me dice, te repito, que tienes el 50% de probabilidades que sea un niño y el 50% de que sea una niña y yo le volví a contestar, pero es un niño. Pero es porque yo confío muchísimo en mi intuición y es una intuición que está supremamente desarrollada desde siempre y que cada vez se desarrolla más. Entonces en esa medida él siguió con que, con eso, y yo le dije, ok, 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 yo ya sé que es un niño. Entonces en el transcurso de los días siguientes, de los meses siguientes, seguíamos repitiendo el mismo jueguito, así el tirilla floja, es un niño, y como lo sabes, tienes un 50% de probabilidades de que sí y 50% de que no. Llegó el día del ultrasonido y entonces nos fuimos al ultrasonido y cuando me estuvieron haciendo, escaneando, la enfermera inmediatamente dijo, es un niño. Entonces con lágrimas en los ojos yo volteé a mirar a mi esposo y le dije, te dije, amor, que era un niño. Y todavía él me respondía, tenía el 50% de probabilidades de que fuera un niño y el 50% de probabilidades de que fuera una niña. Y le digo yo, pero fue un niño y es lo que yo te dije que iba a ser. Entonces cosas como esas se nos presentan todos los días. Nosotros muchas veces no nos enfocamos hasta el punto de prestarles atención, pero Sandra Sáenz, que me está escuchando, sabe que cosas como esta y milagros como esta ocurren todos los días y que las respuestas están allí para nosotros siempre. Ángel Torres, un saludo muy especial en este día y gracias por estar aquí con nosotros. Salma Tobar, bienvenida a esta transmisión de los 90 días de Claridad Mental Latina. Continuos creciendo, es la primera vez que tenemos por acá. Salma, bienvenida. Ahora, vámonos al siguiente aspecto y es tu subconsciente no tiene ni tiempo ni espacio. En él todo lo que existe es el ahora. O sea que cuando nosotros le hacemos una pregunta a nuestro subconsciente, subconsciente, cometerías un error si le decimos, respóndeme antes de pasado mañana. Es que el subconsciente no entiende qué es pasado mañana, porque para él eso no existe. Y vamos a saludar a Calúa Cristal, que se acaba de unir también a esta transmisión. Ahora, si nosotros le decimos antes de un mes, él no entiende eso. El subconsciente vive en un continuum, vive en un eterno ahora. O sea, entonces, la cosa se nos va a manifestar a nosotros dependiendo de qué tan ansiosos estemos nosotros o qué tan relajados estemos. Y saludamos a Lourdes Zelaya, que se ha unido también a esta transmisión. Lourdes, es la primera vez que te vemos en estas transmisiones. Mucha gente nueva y eso me da muchísimo gusto. Entonces, vamos a aclarar esa parte. Tan pronto como nosotros formulamos una pregunta, el subconsciente inmediatamente empieza a trabajar. La respuesta nos va a llegar más rápido o se va a demorar un poco más dependiendo de qué tan ansiosos estemos nosotros de obtener esa respuesta. Pero si nosotros nos encargamos de mantenernos relajados, tranquilos y en paz, entonces va a ser más rápido que nosotros vamos a ver esa respuesta que estamos esperando. Entonces, la ansiedad nos da por empujar, pero el universo no necesita que nosotros estemos empujando. El universo sabe cómo hacer las cosas. Otro ejemplo que tengo es cuando en el día del parto, en el momento de dar a luz a mi hijo, yo estuve muy relajada, ni siquiera me tuvieron que dar medicamentos, ni siquiera me tuvieron que colocar inyecciones, porque yo me había entrenado muchísimo en que iba a ser un poco doloroso, pero que con mi respiración yo podía controlarlo. Y hay algo que yo comprendí, y es que al estar relajada, yo estaba abriendo las puertas del universo para que mi bebé llegara sano y salvo. Entonces, yo lo que hice fue que entrené muchísimo cómo respirar todo el embarazo, me especialicé en eso, y el gran día yo llegué y yo estaba practicando mucho, mucho, mucha respiración. Respiración duele, sí, pero yo también me he acostumbrado a no estar tomando muchos medicamentos, sino que con las meditaciones encuentro las respuestas y ejecuto esas respuestas. Entonces, el dolor era algo que yo podía soportar porque estaba tan relajada a través de la meditación que eso sinceramente me ayudó a no requerir medicamentos y mucho menos las inyecciones, aquellas que les colocan a las mujeres cuando van a tener bebés. Fue un embarazo natural, un parto natural en una mujer de 44 años. Disculpenme ustedes, porque en el momento en que mi hijo nació tenía 44 años. Arceli Sassan se acaba de unir, bienvenida. Entonces, vamos a seguir con esto, de que el subconsciente nuestro no necesita que la empujemos. Que la empujemos como, ya hicimos la pregunta, ¿es un niño o es una niña? O, ¿ahora qué hago? La respuesta va a variar dependiendo de quién la formule, ¿verdad? Lo que es importante para ustedes, más adelantito les voy a dar otra pregunta que yo formule en algún momento, porque las preguntas son muy personales, son muy personales y son intransferibles. Entonces, si ya nosotros preguntamos, el universo ya está trabajando en ello. Si estamos ansiosos, vamos a querer preguntar nuevamente. Pero nosotros nos podemos controlar a nosotros mismos repitiendo afirmaciones como que ya el universo está trabajando en ello, o ya todo está hecho, o ya todo está cubierto, o así es, cuando nos llega el deseo de insistir, de volver a preguntar, de la misma cosa, porque es como, pensemos, por ejemplo, si yo te pregunto a ti, que me estás escuchando, ¿cuándo nos vemos? Y me dices el lunes. Y entonces, a los 15 minutos, yo vuelvo a preguntar, ¿cuándo nos vemos? Y ya te dije que el lunes. Y otra vez, 15 minutos, yo te vuelvo a preguntar, ¿y entonces cuándo es que nos vamos a ver? Ya te dije que el lunes. Y volvemos a preguntar una hora más tarde, ¿y entonces en qué quedamos? ¿Cuándo es que nos vemos? Ay, no, deja de ser canzón. Ya te dije que el lunes. Como que se nos va subiendo algo. Entonces, el universo nos enoja. El universo no cambia de genio, pero simplemente se nos retrasan las cosas, se nos retrasan las manifestaciones. Y cuando nosotros estamos formulando una pregunta, lo más indicado es que nosotros estamos esperando la respuesta, que nosotros necesitamos la respuesta. Entonces, hagamos todo para mantenernos tranquilos, relajados, en paz. Repitan conmigo allí donde están, yo soy paz, yo soy tranquilidad, yo soy amor. Y repitan una vez más allí donde están, yo soy paz, yo soy tranquilidad, yo soy amor. Pero, teniendo esto, esto es mi mantra personal, ustedes lo pueden repetir cuando les llega el momento como de ansiedad. O saben una cosa, si les empieza el momento de ansiedad, simplemente volteen a mirar en otra dirección, me explico, enfóquense en una cosa diferente. Busquen algo diferente por hacer. Si ustedes están sentados y les empieza la ansiedad, eso quiere decir que están muy desocupados, que necesitan ocuparse en algo. Entonces, busquen algo que sea de utilidad para que su enfoque se vaya en otra dirección y para que todo el ambiente se relaje con relación a la pregunta que ya habían formulado. Ahora vayámonos al séptimo aspecto dentro de este tema que es, hay una respuesta para todo y esa respuesta la debes encontrar en tu interior. Cree en la respuesta de tu subconsciente y ten fe en su realización. Entonces, en este momento yo lo voy a retar a ustedes con el ejemplo que yo les voy a colocar. Después de mi embarazo, el médico detectó que por primera vez en la vida yo estaba sufriendo alta presión. Entonces, él me mandó a tomar unos medicamentos. Él me mandó a tomar unos medicamentos, además unas pastillas costosísimas, porque cada frasquito costaba 380 dólares y yo iba a necesitar uno por mes. Entonces, yo, como soy tan práctica en la vida, me puse a pensar, con 380 dólares hay personas que pagan un pequeño apartamento para vivir. Eso fue una cosa, pero la otra cosa es que yo le dije al médico, doctor, ¿y por cuánto tiempo tendría yo que tomarme esas pastillas? Y me dijo, ah, es de por vida, porque es que la alta presión no tiene cura. Y cuando él a mí me dijo de por vida, algo reaccionó dentro de mí y yo le dije, doctor, o sea, que lo que usted me está diciendo es que, en pocas palabras, ya estoy muerta, porque de esto no voy a salir. A lo mejor suena un poquito muy exagerado, pero fue lo que yo sentí preguntarle en ese momento, pues, ¿qué he hecho? Yo llegué a mi casa y yo empecé a meditar. Empecé a meditar y a meditar y a meditar y en varias oportunidades a meditar porque yo me tenía que liberar de esa preocupación de la alta presión. Pero escúchenme muy bien el ejemplo que les voy a poner. Renata, Renata, bienvenida. Escúchenme muy bien en esta explicación. Yo empecé a buscar soluciones u opciones que fueran diferentes a un pastillerío porque yo siempre he sabido que por muy buenas y necesarias que sean las pastillas, van degenerando y van debilitando tu organismo. Entonces yo decía, bueno, si esto es algo que, según el médico de por vida, tiene que haber otras opciones naturales de las que yo pueda hacer uso y que no debilite mi organismo en la forma en que las pastillas lo harían. Entonces empecé a visitar tiendas naturistas y todo aquello, pero de todas maneras aquella cosa de de por vida, de por vida, a mí me decía como que, oh my gosh, es que puede que el médico me esté diciendo esto, pero es algo que a mí me cuesta mucho trabajo digerir. Como cuando me quedé inválida, que los médicos le dijeron a mi mamá, consíganle una silla de ruedas que su hija no se va a recuperar. Y eso fue cuando yo tenía 12 años y aquí estoy caminando a los cinco meses, yo me recuperé. Entonces es ese poder tan bárbaro que está en nuestro subconsciente, pero este es el momento de repetir aquella expresión. El subconsciente siempre te va a responder si confías en él verdaderamente. Entonces el subconsciente en la época de la invalidez, yo hice lo que tenía que hacer porque este poder está dentro de mí, yo lo he reconocido todo el tiempo, pero la verdad es que yo tuve que creer que me iba a salir de la invalidez. Y con lo de la alta presión, igual yo sigo buscando, yo sigo meditando, yo sigo insistiendo, primero la naturista, pero volví a mí la expresión de por vida, de por vida. O sea, no importa si es naturista, no importa si es natural, es de por vida. Entonces cualquier día yo recuerdo que yo formulé, escúchame muy bien, la pregunta era una pregunta larga, pero era una pregunta muy concreta, muy específica. Me pregunté o le pregunté a mi subconsciente porque yo simplemente hablo, yo lo puedo pensar, pero yo lo hablo. Y en mi casa ya están acostumbrados a mis procesos y no es que hable sola, sino a mis decretos y a mis afirmaciones. Y entonces me respeta mucho eso. Y la gente, cuando yo estoy en mi oficina, pues estoy con mis clientes y ellos también comprenden perfectamente lo que estamos haciendo. Entonces todos estamos hablando el mismo idioma. Y mi pregunta fue, ¿cómo me puedo recuperar de la alta presión sin necesidad de tomar medicamentos? Voy a repetir esa pregunta. ¿Cómo me puedo recuperar de la alta presión sin necesidad de tomar medicamentos? Y en este momento tengo que ser infinitamente cuidadosa con lo que les voy a decir. ¿Por qué? Porque yo soy responsable por mí, pero yo no soy responsable por ustedes. Ustedes se pueden formular una pregunta y el subconsciente les puede dar la respuesta, pero si ustedes no creen en la respuesta o si ustedes no creen en el poder de su subconsciente, no les va a funcionar primero. Y si no les funciona, ustedes van a buscar a quién culpar. Y yo les estoy diciendo que no me puedo ser responsable por sus procesos. Porque esto es una cosa de creer. Es como cuando nosotros decimos, la fe mueve montañas. Si usted verdaderamente tiene fe, usted mueve la montaña. Dicen por allí que si tuviéramos fe del tamaño siquiera de un granito de mostaza, moveríamos esa montaña. O sea que no se nos está pidiendo con el grado de mostaza. Yo creo. Yo le escribí al presidente Barack Obama y yo creí que él me iba a contestar. Y adivinen que le tomó un año contestarme esa carta, porque ese señor es muy ocupado, era muy ocupado en su tiempo, pero me contestó. Y yo no tuve que mandarle un e-mail diciendo, señor presidente, usted sí me va a contestar. No. Cada vez que me llegaba la duda o la incertidumbre, yo decía, yo ya mandé la carta. Él me va a contestar. Y allí es cuando hay que mantenerse firmes. Yo le escribí al Papa Francisco, primer Papa en la historia de la humanidad, primer Papa latino, y él me contestó. En menos de tres meses me contestó. Pero es porque yo creí que él me iba a contestar. Y cuando le escribí al expresidente Nelson Mandela, igual la misma cosa, yo creí algo allí adentro, me mantenía firme en que él me va a contestar y obtuve la respuesta. Entonces es muy delicado, porque si ustedes no creen, si ustedes no tienen esa habilidad, la tienen que desarrollar primero. Y segundo, repito muy específicamente, cada uno de ustedes es responsable por sus propias decisiones. Yo estoy simplemente aquí para mostrarles inspiración y para servirles de inspiración. Félix Antonio, bienvenido. Entonces, analicen muy bien. No van a empezar con un ejercicio tan fuerte como la alta presión. No, 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 no. Ustedes empiecen con cositas pequeñas. Hagan una pregunta, experimenten. Yo llevo 36 años experimentando y haciendo esto que hago. Entonces, yo no estoy empezando. Por eso es que tampoco tengo miedo a hacer las cosas. Entonces, después de formular la pregunta, y vamos a regresar a la pregunta para que Félix Antonio, que acaba de llegar, comprenda en qué punto estamos. Yo le formule la pregunta al universo. ¿Cómo recuperarme de los problemas de la alta presión sin necesidad de tomar medicamentos? Y yo recuerdo que me metí a la ducha y empecé a ducharme varios días después de haber formulado la pregunta. Varios días después, porque hay respuestas que requieren un poco más de tiempo para que las veamos. Entonces, estaba duchándome y disfrutando del agua cayendo sobre mí. Cuando me vino a la mente en ese momento una vez más la pregunta, ¿Qué es lo que tengo que hacer para recuperarme de la alta presión sin necesidad de tomar medicamentos? Y en ese momento me llegó con tanta claridad. Es una vocecita allí adentro que me dice, pues no tomes medicamentos. Escúchenme, ¿Qué es lo que tengo que hacer para recuperarme de la alta presión sin necesidad de tomar medicamentos? Y la respuesta que yo recibí fue, pues no tomes medicamentos. Así como si fuera un chiste, pues no tomes medicamentos. Y yo me estaba duchando y yo empecé a reírme. Como que es esta respuesta tan sencilla, tan sencilla, tan sencilla, que yo no me había atrevido a verla. Pero obviamente no es que yo no tenga que hacer nada, porque si la alta presión se está disparando, la presión se está disparando, es porque hay una situación que hay que atender, obviamente, ¿cierto? Físicamente. Entonces yo empecé a meditar más conscientemente con las meditaciones, empecé y obviamente yo, porque yo soy responsable por mí misma, yo dije, no vuelvo a tomar medicamentos. Me fui para donde el médico, el médico me regañó, el médico se enojó, el médico me decía, usted se va a morir, usted se va a morir. Yo le decía, doctor, usted ya me dijo que la alta presión es de por vida. O sea que no hay nada nuevo en lo que usted me está diciendo en este momento. Se enojó. Y yo dejé de ir, me di cuenta que había dejado de ir cuando regresé hace poco. No regresé porque estaba enferma, sino para chequeos, pues porque ya estaba pasando 10 años. Entonces recuerdo que fui donde el médico, todo me lo encontró excelente, todo me lo encontró excelente. Y la presión estable y todo eso. Y me dice, y no volvió a tomarse los medicamentos para él. Él es un americano, pero aprendió español y entonces me habla. Y no volvió a tomarse los medicamentos para la alta presión. Y le digo yo, doctor, no. Yo no le estoy pagando a usted para venir a su consultorio para que usted me llene de temor. Yo no le estoy pagando para eso. Y por encima de Dios no hay nadie. Y yo quiero decirle que yo salí de una invalidez sin tomarme una sola pastilla. Y de esto también voy a salir. De esto también voy a salir. Entonces yo sigo meditando, yo hago todo para mantenerme muy relajada, absolutamente. Y le presto mucha atención a mi cuerpo y como sano y hago ejercicio. Los que conocen mi casa saben que tenemos máquina aquí, máquina allá, máquina por allá. Nos vamos al gimnasio y cosas por el estilo. Pero lo importante que hay que comprender en este caso es, primero, que a mí me funcionó porque no es una respuesta para mí. Usted encuentre su respuesta. La respuesta en la cual usted puede creer. ¿Y cómo se da cuenta usted que va a creer en esa respuesta? Saludamos a María Aguirre. Y gracias por conectarte, Mari. Es que cuando usted recibe la respuesta, usted siente paz. Usted siente paz. Cuando usted recibe la respuesta y siente miedo, como que algo en el estómago se le alborota en ese momento, no lo haga. Si tiene miedo es porque no está creyendo. Pero si usted cree, déjese guiar. Porque es fascinante todo lo que ocurre cuando nosotros en paz y en tranquilidad realizamos nuestros proyectos. Y eso de liberarme de la alta presión es mi proyecto. Entonces, 10 años después, yo regresé con el médico y yo he estado haciéndome chequeos de esto, de aquello, pero es porque él me manda como para estar seguro. Entonces, voy con la ginecóloga y voy con el otro y voy con el ginecóloga y todos me encuentran bien. Entonces, es muy importante que nosotros manejemos esa confianza y esa conexión con nuestro subconsciente. Vámonos entonces ahora al aspecto número 9. Hay una respuesta para todo ese tema. Encuentra tu respuesta en tu interior porque es una respuesta única para cada persona. El siguiente aspecto es cree que hay una respuesta y una solución perfecta para tu pregunta, cualquiera que sea. O sea, cree. Nosotros decimos, yo tengo fe y estábamos en la iglesia cada ocho días, pero la verdad es que no creemos. No creemos. Si nosotros creyéramos, no estaríamos en las situaciones en que estoy diciendo estaríamos por involucrarme, ¿verdad? Porque las situaciones de ustedes son muy diferentes a las mías y viceversa. Entonces, si ustedes creyeran realmente, si ustedes creyeran, créanme que la vida sería mucho, mucho más benévola con ustedes. Eso se los puedo garantizar. Entonces, el siguiente aspecto sería, imagina mañana y noche y deja que tu subconsciente haga el trabajo de manifestación. Todos tenemos un centro energético poderosísimo que conocemos con el nombre del tercer ojo, que es donde se centra nuestro poder de imaginación y básicamente cuando nosotros aprendemos a manejar este tercer ojo que está ubicado en el entrecejo, cuando nosotros aclaramos nuestra mente y cuando nosotros nos hacemos expertos imaginando, o sea, cuando nosotros activamos nuestra imaginación y cuando nosotros nos involucramos en esos procesos imaginativos, entonces nosotros vamos a tener muchas más manifestaciones de las que hasta ahora tenemos, muchas más. Hay que meterse en el cuento, hay que meterse en el cuento, como dicen por allí, que es lo que quiere decir que nosotros tenemos que estar en la película. Me explico. En la época en que yo decidí que ya me quería casar, porque hay un momento en que tanto funciona con los hombres y con las mujeres, sobre todo cuando nosotros somos profesionales y tenemos un enfoque, nosotros no saltamos a casarnos inmediatamente. Entonces, a mí la libertad me ha gustado mucho, ese es mi caso específico, no estoy hablando de mí, les estoy poniendo un ejemplo básicamente, pero resulta que en una época de la vida yo decidí, bueno, ya siento como que me gustaría casarme, ya me gustaría casarme. Eso fue un proceso bellísimo todo, pero llegó un momento en que yo recuerdo que yo salí a caminar y caminé una larguísima jornada, cuando llegué al punto de destino estaba muy cansada, entonces vi por allá un sitio donde me caía directamente la luz del sol y entonces sin importarme el que dirán, que esa es una cosa de la cual nos debemos liberar todos nosotros, yo me tumbé boca arriba en el pavimento donde recibía todo el sol, yo decía, si alguien viene caminando en esta dirección, me va a ver y se va a desviar, no va a caminar encima de mí, entonces allí cerré los ojos y estando allí de repente yo ya había decidido que ya me quería casar, pero les cuento que estando allí en ese momento, en medio de la gente que no me importó, pero enfocada en mi vida, en mi situación, justo recibiendo los rayos del sol, la claridad que llegó a mi mente fue impresionante y yo empecé a verme con el vestido de novia y empecé a ver al hombre con el que me estaba casando y entonces esa imagen fue tan real, esa imagen fue tan vívida, como decimos nosotros, que en ese momento yo simplemente comprendí, les aclaro, yo llevo mucho tiempo prestando la atención a muchos años a mi intuición y me he vuelto experta interpretando señales, entonces en ese momento yo supe, yo supe que era una realidad que me iba a casar, cuando yo les digo lo supe es que es la comodidad que sientes, es la paz que sientes, es algo, no hay palabras para describirlo, pero tú simplemente sabes que esto ya va a ocurrir, que ya va a ocurrir, entonces obviamente yo ya estoy casada, cierto, pero fue un proceso, fue un proceso que luego tuve que reforzar con mucha meditación, con otras visualizaciones, pero lo importante es que en ese momento yo supe que ya estaba cerca mi matrimonio, entonces a mí me parece fantástico todo esto que yo les comparto y espero que lo aprecien de esta manera, son temas intensos, pero son temas con los que nos debemos familiarizar, con los que debemos aprender a conectar más frecuentemente y hacerlos parte de nuestra cotidianidad, son temas en los que no todas las personas creen, lamentablemente porque no se han brindado la oportunidad de experimentar, pero es muy importante que ustedes crean y que empiecen a encontrar la forma de experimentar también. Saludamos a Perla Ortiz que se acaba de unir, bienvenida Perla. El siguiente aspecto sería, entonces, crea siempre imágenes vívidas, que es lo que yo les acabo de mencionar, las imágenes lo más reales posibles para ustedes, reales, es como que muchas veces nosotros soñamos, pero no sabemos qué es lo que está pasando, y esta es una frase que yo les voy a repetir, si ustedes lo pueden soñar, lo pueden manifestar, ténganlo por seguro, si ustedes lo pueden soñar, lo pueden manifestar, entonces llega un momento en que muchas personas no saben cómo utilizar su poder de imaginación, todavía no saben cómo, entonces para eso les sirven los sueños, pero hay otra situación, y es que la mayoría de las personas al despertarse en las mañanas no recuerdan qué fue lo que soñaron, entonces al no recordar qué fue lo que soñaron tampoco les va a funcionar mucho, porque no están siendo conscientes de lo que soñaron o de lo que el subconsciente les mostró, entonces frente a eso es muy importante que ustedes simplemente procuren, esta es una pista que les doy, si no están recordando los sueños en la mañana, acostúmbrense a tener en su mesa de noche una libretica de apuntes y un bolígrafo, y en las horas de la noche que a veces nos despertamos, escriban lo que están recordando, y a la mañana siguiente va a ser más fácil para ustedes que lean las señales, va a ser mucho más importante, entonces, pero cuando ya somos expertos en esto, lo que les estoy diciendo es que a plena luz del día, yo puedo estar rodeada de muchas personas y yo cierro los ojos y me enfoco y empiezo a meditar en medio de las personas, y yo estoy viendo lo que necesito ver, porque para mí es fácil hacerlo, entonces, y los que no tienen ni idea de cómo meditar, por favor, hay muchos centros de yoga en este momento donde enseñan a meditar, hay muchas formas de empezar a meditar, ok, pero lo importante es que nazca de ustedes, nadie más puede forzarlos a ustedes a vivir sus propios procesos, el siguiente aspecto es, para resolver problemas, empiece a enfocarse en las posibles soluciones, y permita a su subconsciente hacer el resto, entonces, aquí les tengo que decir, cada vez que tengan un problema, ustedes van a formular una pregunta, la pregunta puede ser tan sencilla como que, ¿y cómo salgo de esta situación? o ¿cómo resuelvo esta situación? yo no soy amiga de repetir la expresión problemas, porque lo que ustedes llaman problema, para mí es una oportunidad de crear posibilidades, y para mí es una oportunidad de encontrar soluciones, entonces, algo que yo hago y que me dan muy buenos resultados, es que la situación cualquiera que sea, yo tomo mi cuaderno, yo aquí tengo mi cuaderno en el que yo escribo todo esto, yo tengo aquí palabras claves para saber qué es lo que les voy a mencionar a ustedes, de qué les voy a hablar, porque se dan cuenta que es un tema largo, y obviamente debo tener una guía, por así decirlo, unas pautas, entonces, cuando hay una situación que requiere ser resuelta, yo tomo mi cuaderno o mi agenda, si es en la oficina, y entonces escribo arriba qué es lo que necesito resolver, entonces, vamos a hablar de un común denominador, una gran preocupación para el común de la gente, que no tienen casa propia, es la renta, que el mes se les pasa súper rápido, y de dónde saco para pagar la renta, para los que están pagando mortgage, o cualquier cosa de eso, de dónde saco para pagar la renta, entonces, simplemente, ese es el tema, ese es el asunto, de dónde saco, esa es la pregunta, de dónde saco para pagar la renta, entonces, a partir de allí, yo empiezo a escribir, y esto se lo recomiendo, porque a mí me dan muy buenos resultados, algunos de ustedes no les va a dar resultado, desde el primer intento, pero acostúmbrense a hacerlo, empiezo a escribir de arriba hacia abajo, uno, dos, tres, cuatro, hasta el diez, o sea, que yo voy a buscar por diez soluciones, entonces, yo puedo estar sentada mirando televisión, yo me puedo sentar, solamente enfocarme en eso, y entonces, me llega una idea, la escribo, me llega otra idea, la escribo, me llega otra idea, la escribo, así hasta que llego a diez, hay oportunidades en que se me presentan, más de diez, sigo enumerando, pero la idea es que, al escribir, confiemos, que es que ya el universo, nos está enviando soluciones, y cada uno de nosotros, va a decidir, porque sí, tenemos que hacer nuestro merecimiento, o sea, el merecimiento es, que tenemos que hacer el trabajo, nosotros, muchas veces, hacemos una cosa, no nos da resultado, hacemos la otra, hacemos la otra, no nos da resultado, tenemos diez opciones, muchas veces, la quinta opción, es la que nos da resultados, o muchas veces, ninguna de esas, sino que de repente, una llamada telefónica, entra, y esa persona, nos resuelve la situación, o nos tocan a la puerta, y esa persona, nos resuelve la situación, o nos llega, un check inesperado, y resolvemos la situación, pero lo importante, es que nosotros, sí, debemos, empezar, a actuar, porque, el pan nuestro, de cada día, darnoslo hoy, sí, es cierto, pero nosotros, tenemos que estar trabajando, para que ese pan nuestro, nos llegue, no, estar acostados, en la cama, esperando que todo, se nos resuelva allí, no nos va a dar, buenos resultados, entonces, muy clara, formulamos la pregunta, con mucha exactitud, y luego, o sea, la situación, que queremos resolver, la convertimos, en una pregunta, y ese va a ser el asunto, y luego, numeramos del uno al diez, y empezamos a escribir, hay oportunidades, en que yo, escribo del uno al diez, y me pongo a mirar una película, mientras estoy viendo la película, me viene una idea, entonces la escribo, y se continúo, enfocada en la película, me llega otra respuesta, la escribo, y así, completo las diez, y luego, con mi intuición, entonces, yo simplemente, analizo, todas las opciones, que se me están presentando, y opto, por quedarme con la que, me genera más paz, tranquilidad, con esa, me quedo, y esa es la que me da resultados, el siguiente aspecto es, la verdadera imaginación, está muy lejos del miedo, o sea, no tengan miedo, no tengan miedo, y les tengo que hablar del miedo, estos noventa días, de claridad mental, Latinos Creciendo, son una forma, de decir, no tengo miedo, son una forma, de ayudar, a que se disuelva, toda la oscuridad, que hay allí afuera, oscuridad, que no nos permite ver, lo que nosotros necesitamos ver, para poder, seguir avanzando, en nuestros propios procesos, entonces, frente a esto, le repito, la verdadera imaginación, está muy lejos del miedo, el miedo, nos impide ver, lo que necesitamos ver, y peor aún, nos impide actuar, entonces, vamos a hacer, todo lo posible, por mantenernos relajados, y alejados, de ese miedo, ahora, vamos a hacer, les voy a dar, unas pautas, y allí donde ustedes están, obviamente, les tengo que aclarar, si no están manejando, si ustedes, están manejando, por favor, deténganse, en un lugar, busquen, el lugar más cercano, de bien, si deténganse allí, para que hagamos, esta práctica, hoy, porque, yo los estoy dirigiendo, ustedes, en estos 90 días, de claridad mental, Latinos Creciendo, y es un honor, es un verdadero honor, también, les tengo que recordar, mientras se preparan, y mientras algunos, se sientan muy cómodos, o mientras algunos, se parquean, que, yo soy la autora, del libro, Transform Your Dreams, Into Reality, en inglés, está disponible, en Amazon, y los invito, a hacerse, ese regalo navideño, es una muy buena temporada, y si no, se lo pueden regalar ahora, regálenselo, en otra época, pero háganse ese regalo, porque el primer regalo, de su cumpleaños, o, o, de cualquier época de su vida, de cualquier celebración, debe recibirlo usted, de usted mismo, en inglés, Transform Your Dreams, Into Reality, y en español, también disponible, en Amazon, es Transforme, Sus Sueños, en Realidad, entonces, ahora, vamos a empezar, los voy a, a guiar, para que hagamos esta práctica, y para que ustedes se relajen, simplemente, siéntense, donde sea que estén, con los ojos cerrados, por favor, y permitan, que su cuerpo, empiece a relajarse, simplemente, con la respiración, respiren, muy lento, y profundo, y sientan, que ese aire, que está entrando, a través de su nariz, y que está recorriendo su cuerpo, les está relajando, procuren no moverse, a partir de este momento, esta va a ser una dinámica corta, pero es una dinámica, que va a quedar aquí en el video, para que ustedes lo vuelvan a ver, en el YouTube, lo van a poder encontrar, a partir de mañana, como, eh, busca tus respuestas, en tu interior, entonces, ustedes están tomando aire, muy lentamente, por la nariz, ustedes están imaginando, que todo su cuerpo, se está llenando, por la nariz, la cabeza, y luego baja, y se llena, llena todo el cuerpo, con ese aire, con ese oxígeno, o sea, que se está oxigenando, se está renovando, y por favor, no se mueva, quédese lo más, quietito posible, pero relajado, quietito, pero sin tensión, relajado, suelte los brazos, si siente, como que los hombros están pesados, relaje los hombros, allí, suéltelos, y no haga esfuerzo, por estar sentado, rígido, sino con la espalda recta, pero relajada, usted va a sentir la diferencia, ahora, empiece a enfocarse, en la situación, de, ese, problema, entre comillas, que usted desea, resolver, piense, que es lo que lo ha estado, mortificando, en estos últimos días, cuál es esa pregunta, que usted desea formular, y formulela, siga respirando, lento y profundo, tomando el aire, por la nariz, y botando el aire, también por la nariz, muy despacio, tomando el aire, muy despacio, botando el aire, ahora, usted empieza a experimentar, que la mente, se le va despejando, y si es tanta, su preocupación, que cuesta trabajo, que su mente se despeje, sea paciente, sea paciente, y sea consciente, de que los pensamientos, van a seguir apareciendo, pero no se detenga en ellos, présteles atención, observe los pensamientos, pero déjelos pasar, déjelos pasar, y lentamente, su mente, se va a ir despejando, se va a ir aclarando, y algunos de ustedes, hasta van a, a ver luz, en su frente, como que se les va, quedando en blanco, empiece a dejar volar, su imaginación, con relación, a la pregunta, yo veo imágenes, o sea, a mí, se me muestran imágenes, pero no todas las personas, son visuales, y no todas las personas, tienen el mismo nivel, de práctica, entonces, para algunos, va a ser un poquito complicado, ver las imágenes, pero les puede llegar una palabra, que ustedes van a saber, que esa es la respuesta, gracias por los likes, entonces, permita que su imaginación vuele, en la medida que usted va aclarando su mente, simplemente deje, que su imaginación, como si fuera un ave, que acaba de abrir las alas, empiece a volar, a volar, es que empiece, a ver cosas, o imaginarse cosas, o a traer pensamientos, que son muy, muy claros para usted, saludamos en este momento, a Araceli Atondo, que se acaba de unir, y procure, simplemente, seguirse relajando, para que esas imágenes, aparezcan lo más reales posible, ¿cómo se va a relajar? siga respirando, lento y profundo, lento y profundo, este video, le va a quedar allí, para que vuelvan a conectar, con esta, este ejercicio, con esta dinámica, luego, si está en su casa, si se tumbó en el sofá, o si se quedó, o si se tumbó, en una cama, simplemente, permítase quedarse dormido, porque estamos a plena luz del día, por eso, les recomiendo, que esto lo hagan, en las horas de la noche, antes de irse a dormir, pues antes de quedarse dormidos, se acuestan, empiezan a enfocarse, hacen su respiración, se van a la cama, con una pregunta muy clara, muy específica, dejen, que su mente se relaje, se aclare, empiecen a dejar volar, su imaginación, métanse, en la historia, métanse, sientan que ustedes, están allí, que son los protagonistas, de la película, no juzguen, las posibles respuestas, que les lleguen, que quiere decir esto, como que, les llegan, por ejemplo, ustedes, formulan una pregunta, ¿dónde voy a encontrar, mi próximo empleo? y de repente, la imaginación, se les aparece en Nueva York, y ustedes, están en Phoenix, y ustedes, empiezan, ay no, pero es que Nueva York, está muy lejos, y yo allá, no tengo a nadie, no, como es de costoso, vivir en Nueva York, no juzgue, no juzgue los pensamientos, simplemente, reciba, lo que su imaginación, le está trayendo, porque eso es lo que usted, necesita hacer, y crea, crea, en lo que le está trayendo, quédese dormido, con ese pensamiento, si al despertar, al rato, o si al despertar, a la mañana siguiente, todavía no tiene la respuesta, ocupe sin algo más, no se estrese, no empuje, no presione, espera un poco más, porque el subconsciente, que está trabajando, en el eterno ahora, está muy próximo, a traerle esa respuesta, y usted la va a ver, con absoluta seguridad, ahora, cuando más tranquilo, esté usted, cuando más tranquilo, esté, ocupado en otras cosas, muy probablemente, la respuesta, le va a llegar, pero usted tiene que ser constante, o sea, no se le puede olvidar, la pregunta que hizo, tiene que estar despierto, porque, la verdad es, que muchas veces, nos llega la respuesta, y no la vemos, porque nos descuidamos, nos dormimos, no es que estemos físicamente dormidos, sino que estamos, elevados, distraídos, y eso así no nos funciona, entonces, tiene usted, que estar despierto, alerta, para poder, ver, grandes cosas suceder, yo les doy gracias, por haberme acompañado, en este día, y espero que el tema, haya sido, de su absoluto interés, y muy benéfico, hasta mañana, y luego,